Hola amigos, en este video quiero revisar la antena Bowtie o corbata de lazo, corbata de moño, corbatín, la antena Butterfly, mariposa, para VHF. Es una antena que como ustedes pueden ver tiene forma justamente de corbatín y parece ser que tiene algunas ventajas que convendría revisarlas. Es una antena simétrica, más o menos la forma de un dipolo. Hay algunas variantes constructivas, pero básicamente esa es la estructura. Esto porque Papa Unión II, Mike Serratango, Adriano, de Brasil, me consulta, dice, me gustaría si está interesado en simular una antena que tenía él en 1999. El nombre de la antena es mariposa, correcto, Butterfly, con siete elementos VHF. Colegas que la hacen aquí en Brasil. Muy bien, es una antena popular allí. Y él quiere saber sobre la ganancia, sobre la relación frente-espalda de esta antena. Perfecto, vamos a ver si podemos ayudar a Adriano. Bueno, digamos que él me envió esta información de la misma antena para siete elementos. Ahí está, es una antena tipo Yagi. Y aquí están todos los elementos con sus dimensiones. 69, debe ser el último director, 71, 74, etcétera, 78, 86. Y este es el irradiante. Este es el reflector, entonces, justamente dice reflector. Y se ve que este irradiante es el que tiene acá el sistema de adaptación de impedancia, que es un gamma match. Son dos gamma match, en realidad. Y este es el boom. Y aquí están las distancias de cada elemento. Probablemente góndola es el boom, ¿no? Tres metros de largo. También Adriano nos envía algunas fotos. Aquí se ve la antena. Es una X, dos deltas, 90 grados acá. 90 grados. Y se ve que es una estructura más o menos grande, ¿no? Y acá están, parece que están los siete elementos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, efectivamente. Están los siete elementos acá. Y puede verse el gamma match de adaptación. Digamos también que en internet hay bastante información de estas antenas Bowtie. Y lo que más se caracteriza, supuestamente, de estas antenas es que son anchas de banda. Eso es algo que vamos a tratar de comparar, ¿no? Ahora. Y aquí se le pone en disposición vertical. Y acá, con una estructura sólida, digamos, no de tubo o de alambre. Probablemente para recepción. También se indica en internet que es una pariente de la antena bicónica. Justamente dos conos, pero planos. Si tuviera esta forma podría ser direccional, omnidireccional. Aquí hay fotos de este tipo de antenas bicónicas para antenas muy altas, para frecuencias muy altas. Uno a 18 GHz. Y aquí hay una para recepción de bandas de televisión. También en esta página de internet se muestra algún análisis de este tipo de antenas. Especialmente me interesa esta. Donde aquí se hace una comparación con el dipolo simple. Dipolo de media onda, ¿no? Aquí dice que este autor encontró que el desempeño de esta antena, Boutai, mariposa, es inferior a un dipolo ordinario. Tanto en ganancia, en DBI, como en eficiencia en la radiación. 50% tal vez. No lo sé. Aquí, este gráfico está en comparación con la antena dipolo. Veamos qué encontramos. Bueno, esta antena que tengo acá, cuyos elementos están acá. No hay ninguna carga, ustedes pueden ver. Vamos a ver que, si la calculamos en el espacio infinito, en 146 MHz, da una rueda razonable. No la puede bajar menos. Pero puede verse que es una antena relativamente grande para 146. Vamos a ver el lóbulo de radiación de esta antena en el espacio. Tiene esta forma. Uno más o menos acá puede inferir cómo sería el lóbulo cuando lo vamos bajando a tierra, ¿no? Y, claramente, es direccional. Indica acá una ganancia en DVD de casi 4 decibeles respecto a un dipolo en el espacio. Y en DBI de 6 decibeles. DBI respecto de la antena isotrópica. Entonces, voy a revisar las dimensiones de esta antena. Este elemento de acá indica que tiene 78 centímetros de alto. 78 centímetros de ancho. Que me parece que se compara muy bien con esta antena que tiene 78 centímetros de alto. Acá. Así que, respecto a las dimensiones, básicamente es correcto. Ahora, ¿cómo está alimentada esta antena? De esta manera. Fíjense que están... Esta es básicamente una antena delta. Dos antenas deltas. Que, en realidad, se abren. ¿Cierto? Entonces, no es, en realidad, una antena que le pudiéramos llamar dipolo. Porque están unidas acá, en este punto. ¿Sí? Entonces, pensemos en una antena quad o una antena delta, alimentada en el vértice inferior. Solamente que la separamos, la dividimos en dos y la abrimos y queda unida en el centro. Ahora, esta forma de alimentarla no me parece tan interesante por las dimensiones. Entonces, yo tengo acá otra antena. Pero, antes de eso, voy a grabar los planos de campo lejano. Ahí lo voy a grabar. ¡Pum! De esta antena. Este, yo le puse el modelo A. Y ahora, voy a abrir el modelo B. Que sería este. Esta antena es mucho más pequeña. Vean ustedes. Mide casi la mitad. 0.35. Mucho más pequeña. Pero, la forma de alimentarla es distinta. Vean ustedes. En el fondo es... Esta sí tiene forma de dipolo, ¿no? Alimentación en el centro. Un brazo grande. Con forma del lóbulo a la izquierda. Y otro brazo a la derecha. Entonces, la alimentación es distinta. La antena es mucho más pequeña. La mitad de la otra. 35 centímetros de alto acá. Acá, este elemento 35, este elemento 35. Mucho más pequeña. Aquí está la geometría. No hay ninguna otra carga. Y vamos a hacer el cálculo, lo mismo. En el espacio infinito, en 146. Lo vamos a correr. La ROE, fíjense que está mucho más baja. Bueno, es decir, no tanto, ¿no? Pero aquí llegamos a 1, es a 1. Y, por lo tanto, es una antena bastante interesante. Ahora, eso sí, no tiene tanta direccionalidad como la antena que habíamos visto antes. Pero esta es una antena mucho más pequeña. Entonces, vamos a compararla con la otra antena que acabamos de ver. Entonces, este es el modelo pequeño. Y vamos a compararla con el modelo grande. Ahí está. El modelo grande está en rojo. Efectivamente, el modelo grande tiene mayor ganancia. Aquí se ve. En 6.08 decibeles contra 2.11 decibeles. Pero, ya les digo, el tamaño es el doble. Así que, dudas respecto de esta antena. Así es que, conviene tanto una antena tan grande. Y, ¿por qué no agregarle elementos a esta antena pequeña? A esta antena chiquita. Está alimentada de esta manera. Y que mide la mitad prácticamente de la otra antena. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comparar esto con un dipolo. Un dipolo de media onda. Entonces, para eso voy a también guardar los campos lejanos de esta antena. Ahí está. Modelo B. Pum. Y vamos a cargar un dipolo de media onda. Entonces, tengo aquí una antenita vertical para VHF. De esta manera. Que tiene un bracito de 0.45. 45 centímetros arriba y 45 centímetros abajo. Muy simple. Muy chiquita. Y la vamos a calcular en 146. En el espacio libre también. Y veamos el lóbulo de radiación. Tiene esta forma. Muy bien. Entonces, voy a comparar esto, esta antenita, con la otra antena anterior. Ahí está. Cargamos ahora el modelo, el B, de la chiquita. Y la comparamos. Conclusión. El dipolo está en negro. El dipolo está en negro. Vean ustedes que tiene un comportamiento en ganancia muy comparable, muy similar a esta antena corbatín. Esto implica entonces que yo no veo motivo, justificación, para hacer una estructura tan grande y lograr un desempeño tan parecido a este simple dipolo en forma de C o B en 90 grados. Que entrega una rueda tan bien ajustada. A pesar de que la ganancia en DBI es baja. Así que yo creo que eso básicamente resume mi percepción acerca de esta antena. Además, aquí tenemos claramente polarización vertical. Sin ninguna duda. Polarización vertical. Pero, yo creo que eventualmente, esta antena, si la calculamos nuevamente, vamos a ver que tiene polarización horizontal. Y en la mayoría de los casos, yo, en VHF, lo que buscamos es polarización vertical. Lo cual, esto puede ser un problema. Pero ya les digo, aquí estoy analizando la antena con esta configuración. Si yo la roto, probablemente voy a tener polarización vertical. Y si la dejo en 90 grados, la polarización será tal vez circular. Según la altura del terreno, finalmente. Eso es. Yo creo que con eso respondemos las preguntas. La simulación. No he simulado la Yagi. Y solamente lo hice con un elemento, pero uno puede inferir más o menos el efecto con lo demás. A partir de esta comparación del irradiante solamente. La ganancia. No la tengo con siete elementos, pero con una ya más o menos también uno infiere. Eso. Es, amigos. ¿Qué les parece la antena Bowtie? Antena corbata de lazo, corbatín, para VHF. Una antena interesante, pero en mi opinión no logra derrotar claramente a un simple dipolo para VHF. Y además tiene el problema de la gran estructura que requiere, ¿no? Y mayor costo, por lo tanto. Eso. Si el video les parece interesante, compártanlo, hagan comentarios. Y nos vemos en el próximo video. XQ2. Chau y gol.